Hola a todos y bienvenidos a un de más en mi canal, vamos a comenzar con un nuevo episodio de nuestra aventura con Kikin Jr. chicos Vamos a comenzar, justo lo dejamos con este calvo, tenemos partido contra el Sion, partido contra el Chelsea Visitamos Old Trafford con el Manchester United, recibimos al Tottenham, luego nos visita el Tottenham por Copa Y yo creo que llegaremos hasta el partido del West Ham, partidazo chicos, auténticos pinches partidosos contra el calvo chicos Vamos a empezar, cortita ya al pie chicos, vamos a hacerlo de los entrenamientos Más que nada para que el calvo de Emery no nos baje del once inicial, porque esto podemos anotar 10 mil goles Pero que si tú no entrenas al siguiente día, te baja, te baja así porque se le da la gana a Emery Ve a un calvo y como él tiene mucho pelo, pues dice, pues porque sí, ahora sí chicos, una vez hecho lo de los entrenamientos Partido contra el Sion, muy clave para el Sion, no hay que confiarnos, tienen que ganar Y esperar a que el molde le robe un punto al Dinamo para intentar clasificarse Si no, es que están en menuda F, nosotros estamos clasificados chicos, pero aún así un empatito no estaría mal chicos De aquí del Sion al único que conozco sinceramente es a Bichotelli chicos Creo que salimos con el equipo más o menos titular Más o menos titular, creo que nada más no está Wawi Pero... Pero venga chicos, eh Hoy... Hoy se viene chicos A la madre chicos Partido grande Partido grande carajo Venga chicos Venga, venga, venga Primer partido del episodio chicos Primer partido del episodio de locales Buen partido Buen partido contra el Sion Hay que empezar bien No es un rival complicado De hecho lo goleamos en su casa Tienen a Bichotelli, eso sí Un poquito nerfeado por el bien de la trama Pero venga chicos, primer partido del episodio Hay que ganar Hay que asegurar ese primer lugar como sea chicos Y qué mejor con una victoria A ver, a ver, buen día Bien, buen día Se está creciendo, buen día Uy, espérate Uy, espérate Uy, espérate, uy, espérate Uy, espérate Al palo chicos Ya empezamos con balón al palo No te puedo creer Qué bien iba eso tú Qué bien iba eso Buen, bueno, buen día Buen, buen día papá Buen, buen día papá Me estoy diciendo Buen, buen día Madre mía Jamás quería decir eso Golazo chicos Bueno, buen día un poquito No nos quiso hacer Hacer crecer una asistencia Creo que nos tiene un poquito de envidia El argentino Pero bueno chicos Da igual Iniciamos la jugada Desbordamos Se la damos a buen día Que intenta una pared ahí Medio rara Nada más para que no nos cuente A nosotros la asistencia Qué rata buen día Qué rata buen día Hombre, un poquito rata Sí se vio, un poquito rata Sí se vio Pero venga chicos Golazo Así es Es un golazo Chicos La neta Buen día Ha empezado a crecer un poquito Ha empezado a crecer un poquito Ya no está tan dormido Ya corre un poco Ya sabe dar un pase Ya sabe tirar Venga chicos Lo importante es ganar Venga, venga, venga Ah, ahí está Chicos Por fin Se liberó el calvo Se liberó esa pelona mágica Chicos Por fin Por fin Por fin Por fin Chicos Venga Matamos el partido Dos a cero Y a otra cosa Chicos La verdad es que Bastante Bastante Merecido Dos balones al palo Varias jugadas Que fueron Muy buenas Pero que nos caían Dos o tres Y era Era muy complicado Porque son un equipo Muy muy físico Pero no imposible Para el calvo Chicos Venga Venga Carajo Que sí se pudo Minuto 85 Dos a cero Gol del calvillo Chicos Venga Carajo Toca 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 Hijo de madre Que larga Que bien robamos Ahora sí papi Mira como te dejé Mira como te dejé Que holazo Terminamos hasta con asistencia Chicos En el añadido En el 91 y medio Cortamos muy bien Una intercepción del calvo Bastante buena Que también Defendiendo Se defiende O sea Defendiendo Se defiende Dejamos solito Al aimer Que a ver La verdad es que es un golazo Le estaban encerrando 3 Leimer tampoco es que sea precisamente rápido Le empalma muy bien Le empalma muy bien Leimer Venga chicos 3 a 0 Y se finí Chicos Ya el árbitro dijo ¿Saben qué? Se finí Quedaban 30 segundos Pero ya vámonos Vámonos Que me voy a enfermar Está cayendo un aguacerazo Vámonos chicos A otra cosa Nos clasificamos Como primeros de grupo Pocosa Bastante Bastante importante Chicos Y para hacer un primer partido De un episodio Creo que no estuvo tan mal Ojalá nos hayamos quitado La mala suerte De pegar tantos al palo En este partido Y los siguientes Que son contra equipos gordos Metamos todo No cargan las estadísticas Chicos Porque es buenísimo El calvo Es que es buenísimo Oye No hay estadísticas Que valgan Los números No pueden definir Chicos Y pon una buena Ya como güey del partido ¿Qué partido vieron Estos güeyes De verdad Qué daño Le estamos haciendo Buen día Chicos Se va a creer Que es bueno El güey Y el molde Le pegó al Dinamo Pobre Sion Y me baja Menos 5 En brillo No sé Qué está pasando Bueno chicos Vamos con este segundo partido El episodio partidazo Segundo contra cuarto Aston Villa Contra Chelsea Vamos Ahora sí Con las jornadas Parejas Chicos Desde el City Hasta el United Los 5 primeros El City nos saca 5 puntos Chicos No es cosa de locos Pero Está muy apretada La Premier Está muy muy apretada Diría que hasta el Chelsea Que está a 10 puntos Puede tener cierta opción Para el título Chicos Estamos en diciembre Falta toda una vuelta Chicos Hiciendo la Premier Ojito chicos Ojito Y son equipos que están En Champions O en O en Europa League O nosotros por ejemplo En la conferencia O sea que Vamos De que vamos a perder puntos Vamos a perder puntos Chicos Vamos a ponerla de local Al Chelsea Que Que no No se confunde Chelsea saldría con qué Para que Bueno Se confirmó Ayer o hoy Que se va al Madrid Cedido Va de Achille Y Fofana Dos centrales franceses Muy buenos y muy jóvenes Cucureya Ahí está el pan Rien James Ahí no está el pan Enzo Fernández Y Gallagher Con Gallagher está el pan Madueke y Sosa En Cuncu Y La caca Venga chicos Partidazo contra el Chelsea Partidazo contra el Chelsea Que a ver chicos Tienen a Lukaku Tienen a la caca O sea No nos puede anotar gol Chicos Capaz que nos anota Ahorita en Patrick Pero venga Pau Torres Que es Lukaku Que si nos anota en Cuncu Hombre lo entiendo Madueke Bueno puede ser Es un joven Con mucha proyección Pero la caca No me jodas Pau Torres No me jodas Pau Torres Y defensas Venga chicos Vamos a ver Que nos pone El Emery este 8 con 5 3 pases en campo rival Vamos a mejorar El de los pases Es el más sencillo Vamos a mejorarlos Venga chicos Segundo partido del episodio Partidas otra vez en locales En Bea Park Recibimos al Chelsea Bueno diría de Mauricio Pochettino Pero creo que aquí sigue Creo que Creo que está Lampard O sea Madre mía Venga chicos No pasa nada Sigue siendo un Chelsea Chicos Venga carajo Partidazo Venga venga Adiós Cucurella A ver si me alcanzas papi A ver si me alcanzas padrino A ver si me alcanzas padrino Que para donde equipa chicos Tenemos que irnos del lado de Cucurella Porque Rijem Se me hace que va a ser impasado Uy Espérate Uy Espérate Golazo Golazo del 25 Que no tengo ni idea de quién es chicos ¿Quién es este muertazo tú? ¿Quién es este muertazo? Que capaz que es un Rieno No sé quién es No chicos Ya empezamos Borna Sosa Borna Sosa ¿Quién eres hijo? En mi vida había escuchado hablar de ti chicos 0 a 1 Empieza ganando el Chelsea Venga chicos Queda mucho partido Queda mucho partido chicos Venga carajo Venga que se puede Se puede carajo Ya le ganamos al Liverpool In extremis chicos Venga se puede Cucurella no corre tanto En la vida real tú Mira esos pelos ¿Cómo va a correr? ¡No! ¡Lukako! Gol de Lukako Gol de la caca Gol de la caca Chicos No No te puedo creer No Buendía No te puedo creer Y mira Mira Buendía Se supone que su marca es Cucurella Y va bajando como si nada Eres un desgraciado Buendía Eres un desgraciado Buendía Venga chicos 2 a 0 Venga Nos podemos levantar Nos hemos levantado de peores Venga carajo Ah Dala 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 Buena 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 Venga Carajo Kikidra Que te las perro Pincha Vaya de Asil Llegaba con Tokio Llegaba con Tokio Venga 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 Carajo Venga Venga mi Calvito Venga Se puede Ah No era Fofaná Vean Fofaná Casi me gana Punterazo De Kikin Kikidra Que te las papá Mira nada más Punterazo Con la guía enterrada Chicos Por eso vamos al podólogo Por eso vamos al podólogo Chicos 1, 2 Minuto 37 Venga Que partido Carajo Venga Que partido Carajo Se puede Hola Que paso Mi hermano Que paso Draco Como andas Mi hermano Bienvenido Que tal Tu nochecita De lunes Que tal Tu día Como andas Hermano Bienvenido Ya llegó El más Plático del oeste Eso es todo Mi hermano Que onda Axel Como estás Muy bien Y tu mi hermano Como andas Ah la caca No 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 La caca Madweke No me jodas Entre dos centrales Y nadie le sale a tapar El disparo Cabrón Nadie le sale a tapar El disparo A Madweke We No No me jodas Y se va ¿Quién es ese? Tú Que tienen un técnico calvo Pero Pero que técnico calvo Ha tenido el Chelsea Últimamente Tú Shell tiene pelo Mira 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 Zubel Ya se quita Se quita No te vaya a hacer daño El balón No te vaya a hacer daño El balón Y mira Y se habrá sanado Es el calvo invisible Tú No 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 Zubeli No Si vas a hacer defensa ¿Para qué te quitas? ¿Para qué te quitas? No seas defensa Wey No seas tan blandito Papá Ay Lo caco Y nadie le llega a lo caco Gol de Galaguer Es que esto es un chiste Esto es un chiste Chicos Así como Así como Y se supone que añadió dos Estamos jugando casi cuatro No Estamos en la primera O en la liga española ¿Qué está pasando? Hasta que el Chelsea marque Vean Aquí nadie le cae Puro rebote No 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 Un milagro Un milagro para empatar Ya ni para ganar No Mames Uy Mira Kikín Mira Kikín El único El único Pobrecito Kikín Es más Ni va a festejar Pobrecito Abre las manos Como diciendo Libre soy Libre soy Y hace hacia arriba Porque dice Diosito Tú lo estás viendo Dame un mejor equipo Vean nada más Vean qué caliente ese Chicos Vean qué caliente ese De verdad Puak Y luego exterior del pie Qué calidad Chicos Qué calidad Tiene Kikín De verdad Por Weston Villa No nos merece Minuto 80 A ver si podemos Decorar el marcador Con un 3 a 4 Pero Uy no Gol de Sterling Chicos Sefini Pedimos el cambio Sefini 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 Chicos Sterling Sefini 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 Partido Contra el Chelsea Perdidísimo Perdidísimo Pedimos el cambio Porque No 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 Ni le choques la mano Calvo Ni le choques la mano A este pinche inútil De Emery Ni le choques la mano A ese pinche inútil 3 a 5 Bayley Te voy a creer que Bayley Metió un gol Sí como no Como no Cabrón Mira el Tottenham Bueno chicos Después de esa humillada Después de esa humillada Chicos Vamos a jugar contra el United En Old Trafford Bajamos a la tercera posición El Tottenhuan Nos pasa por un punto El Chelsea Se pone a 2 Y el United Se pone a 4 Y todos a expensas De lo que el City haga Es que claro Abu Dhabi Pues Guardiola pide Mil millones Y se los dan Así difícil competir Chicos Vamos contra el United De Casemiro Chicos En Old Trafford A ver La Font Buen portero El francés joven Lisandro Martínez Rafa Varane Está cabrón Malasia Y Araujo Creo que Ronald Araujo Si queremos tener una opción Creo que es por el lado De Lisandro Y de Malasia Porque por el otro Está en chino Mandarín Casemiro Y Kudus Buen centro del campo Anthony Rashford Rashford cuidado Anthony va a ponerse A hacer vueltitas Con el balón Bruno Fernández Que te puede hacer Una buena Una mala Y arriba Dresilva chicos Venga chicos Hay que confiar Hay que confiar Carajo Vean Kikín Kikín 26 goles En la Premier Récord A 32 Es que el récord De Premier Lo vamos a romper Hasta con media temporada Faltando Chicos Extremo con la velocidad De Kikín Uff Ojo Es que Kikín Es muy rápido Chicos Kikín Es muy muy rápido Come muchas espinacas Chicos Si quieren ser rápidos Como Kikín Coman frutas y verduras Chicos Ponle ya poquito pelo Al Kikín Como si le hubiera crecido Un poco Puede ser Puede Mira Si no ganamos este Le va a empezar a crecer El cabello Porque entonces Significa que ya La calva no está Haciendo efecto Chicos Venga chicos Partidazo otra vez Contra el United Chicos Vamos de partidazo En partidazo Esperemos que no De humillación En humillación Buena buena Buen día Hijo me quedo atrás Oh Ja 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 Que pinche perro Golazo Chicos Calva 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 Chicos Madre mía Ven Hola madre Chicos Que golazo Golazo Espectacular Del calvo Favorito De todos Chicos La font La font Vean la cara Que le quedo Chicos Dijo Y este tipo De donde salio Y este Mexa power De donde salio Chicos Venga chicos 0 a 1 Minuto 11 No hay que confiarnos Porque a ver Estamos contra el Manchester United Y estamos en Old Trafford Chicos Que si Ferguson Nos está viendo Chicos Ferguson Nos está viendo Le estamos trayendo Recuerdos de Chichadio Chicos Dijo Yo traje aquí A un mexicano Y fue la bomba ¿Por qué no traer a otro? Quien sabe Chicos Quien sabe Pero venga Golazo de Kikin Ah me ha pincho Anthony Oh Gol No me jodas De verdad Es que no nos dura Nada la pinche Ventaja De verdad No nos dura Ni 5 minutos Ni un pinche Sorbo de agua Puedo tomar Porque estos Weyes Ya se dejaron Que hace Alex Moreno Y Pau Torres Pau Torres Aquí vas a chicar A la línea de fondo No me jodas Papito No me jodas Mira Y el Divo El Divo ¿Para qué tienes brazos Si no los vas a estirar? Menudo manco Menudo manco No 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 Minuto 17 Chicos Mírame Mírame No Bueno Ya ni pedo Ya ni pedo A ver cómo la hago A ver cómo la hago Qué bien la está haciendo el calvo La aguantó con el culito Respingon Aguantó con el culito Respingonado Chicos Es que es un calvo culón Es un calvo culón Chicos Vean Dice Yo soy Superman calvo Chicos Venga Carajo Gol de Kikin Junior Chicos Golazo del Kikin Junior Kikidra Cata las papas Dobleten Old Trafford Chicos Así nomás Así nomás Chicos Venga Venga Hacen un cambio Miten a Tyler Minks Lo van a meter de lateral Pues si va a marcar bien a Rashford No está mal Pero venga Venga Minuto 55 Queda mucha historia chicos Pero venga No mames O es heroica O es pechofriada Su pinche madre Bajamos a defender Bajamos a ayudar en defensa No Divo Divo Eres una mierda Divo No Divo Eres una mierda Eres una mierda Eres una mierda Divo Aquí saliste Cagada Eres un cagón Divo Eres un cagón No Que cagón Divo No mames Si el otro wey No salta El subimendi De mierda El subimendi El subimendi Eres la mayor cagada No creí que podría haber un central más pechofrío que el englet Hasta que vi a este cabrón Hasta que vi a este cabrón No me jodas cabrón Dala Buena 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 La funde Cagada La funde Cagada La funde Y habla con Buendía ¿Qué haces hablando con Buendía? Hijo de tu perro madre ¿Qué haces hablando con ese tronco de mierda? ¡Calmó! No había nadie en medio No había nadie en medio Somos una cagada de equipo Kikin merece más Kikin merece más No Pinche partidazo que se aventó Kikin No me jodas Divo Eres una mierda Divo El Divo y su Veldia Son una mierda Y mira Wilfred Saja en la banca Eres una mierda Emery Eres una mierda Eres una mierda Emery Eres una mierda Hombre del partido Kikin No me jodas No me jodas Bueno El Chelsea le robó puntos al City Quedamos No El Tottenham se nos va Ganó 3-0 Bueno chicos Después de esa pecha Chofriada contra el United Vamos con otro partidazo Contra el Tottenham Segundo contra tercero Estamos a 3 puntos del Tottenham El Chelsea está a 2 El United ya está a 4 El City con una jornada menos Ya se nos pone a 5 Hay que ganar Hay que ganar Carajo Medio equipo está cansado Por fin juega Diego Carlos Chicos Que ya ni me acordaba Que estaba Juega Diego Carlos Por fin A ver El Tottenham Costa Cuti Romero Militavo y Álava Tu pinche madre Tu Hay buenos negocios Con el Real Madrid Tu Emerson Royal Cayo Enrique O sea Los dos carrileros Brasileños a huevo Petancur y Hojvier O sea Por ahí no pasa ni Dios Kulusevski Son y Harry Kane Miren chicos Que Dios nos ampare Que Dios nos tenga En su santa gloria Porque Mira 46 goles anotados 26 de esos O 28 Ya no me acuerdo Cuántos eran Nuestros El Tottenham 10 goles recibió En 17 partidos No jodas Es que Es que con esa defensa Y luego 5 Y luego los dos Contenciones que tienes Hombre Jodido Jodido entrar Tifo de buen día Pero estos cabrones No le están dando Cariño a Kikín Estos del Aston Villa No le están dando Cariño a Kikín Kikín no se está Sintiendo querido No se está sintiendo Valorado Venga chicos Que por cierto Kikín Se dejó de rapar Un ratito La calva estuvo bien Pero ya después De esta serie De resultados Quiere Quiere hacer algo Chicos Quiere terminar Con alguna mufa Que haya caído Con el equipo Y ganar algún partido Chicos Ojalá ahora Con el Tottenhuan Podamos ganar Chicos Venga Fíjense Si hay un entrenador Que me gusta Menos que el Cholo Ese es Conte Chicos Ese es Conte Menudo perro Cabrón No Gol de Harry Kane Gol de Harry Kane Clarísima Oh Gol de Son Estamos en la mierda Chicos El equipo este Está en la mierda El equipo este Está en la mierda No se cuantos goles Van en el área chica Área chica Ni siquiera área grande Área chica Rematan solos Que mierda Es esta Que mierda Es esta Osea Nosotros entrenamos Y si no Emery nos baja puntos Y los otros cabrones Que hacen Que hacen Los otros cabrones Chicos Aquí Porque en el centro Está cabrón No mames Menuda falta Cabrón Que perro El arbitro Pinche faltota Por atrás Que perro Cabrón No En Inglaterra No están cuidando Aquí King No Lo alejaré King Chicos Tres defensas Tres defensas Y King remata Solo Tres perros Defensas Y King remata Solo Tres perros Defensas Que mierda Es esta Emery No 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 Me jodas Episodio grande Va para episodio De olvido No Cabrón Gol Gol Buen día No mames Buen día Que pedo Venga 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 Me va a dar un infarto Chicos Yo me voy a petatear Aquí en directo Chicos Venga Carajo Uno A dos Remate De buen día Me cago en todo Chicos Yo tenía tres defensas Encima Bueno Buen día Por lo menos Haces algo bien En el episodio Cabrón Venga Buena Buena Saja Mames Estoy muerto No mames No corremos ya nada No corremos ya nada Estábamos muertísimos Estábamos muertísimos Estábamos muertísimos Qué perro coraje No No corre nada Me alcanzaron bien rápido No Pobre Kikín Ya no corría nada Estaba fundido Estaba fundidísimo Kikín Qué mal pedo Por Kikín La neta No Estábamos fundidísimos Chicos Estábamos fundidísimos Y el Chelsea Gano Venga Chicos Vamos con el último partido Del episodio Chicos A ver Es partido de cuartos Otra vez contra El Totten Juan Es de la Carbacop Pero chicos En el próximo episodio Vamos a tener West Ham Otra vez el Tottenham Manchester United Y chicos Esto en directo Se decidió Hemos solicitado La transferencia Chicos El Aston Villa Lo siento chicos Pero somos nosotros Contra el universo Otra vez A ver El Tottenham Repite Bueno Ahora nos meten A Tanganga Nos los va a quitar Con la tanga De afuera Chicos Esto porque Tenemos ya 84 De media Chicos El Aston Villa Lo hemos intentado Lo hemos intentado Llevamos Ahorita vimos Que en todas Las competencias Creo que como 40 goles Y más de 15 asistencias Y si el equipo No gana Si el equipo No gana Tendiendo un delantero Con esos números Es que no se puede Chicos Es que no se puede Son Son unos personajes Como diría Koeman De la plantilla Y uno no puede Hacer milagros La gente Tiene que entender Entonces no chicos Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Son nuestros últimos partidos Con el Aston Villa Pero Eso si Si algo tiene Kikin Junior Chicos Es que es profesional Hasta el último partido Chicos Esto porque Vamos a intentar romper En media temporada El récord de goles De Premier Que está en 32 Si llevamos Creo que 25 O algo así Yo creo que Cosas más difíciles Ha hecho Kikin Chicos Venga Venga Carajo Venga Madre mía Lloris Sigue aquí Tú Madre mía Eric Dyer Que perro asco Conte Que perro asco Por eso no duras Más de un año En tus pinches Oh Gol Me va a dar algo Chicos Me va a dar algo Chicos 1 a 0 Gol de Harry Kane Me va a dar algo No se puede De verdad que no se puede Con este equipo de mierda Chicos Espérate que no me dé algo Y nos vayamos en este episodio Espérate Gol de Harry Kane No pueden ver mi cara Chicos Pero es una cara De De resignación Nada más El Aston Villa Tristemente Nada más En un episodio Se cagó Toda la temporada Adiós a la lucha Por Premier Porque es Si fuera otra liga Podría decir Que es una distancia Salvable No lo es Ya no lo es Fuera de la cara Bacob Contra el Tottenham Dirán ¿Por qué estás Haciendo esto? Cambio de planes Chicos Nos vemos En este episodio Southampton Chinga No 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 wey Que pedo No mames No wey No mames Hemos hecho más Que para Para un puto Southampton Cabrón Chicos Nos vamos Nos vamos A París Nos vamos A Mamua Y a la Torre Eiffel Nos vamos Chicos de Youtube Coutillo Se fue Al Bolonia Es que Con que Pinches Compañeros Estábamos Jugando Chicos Madre mía Chicos de Youtube Chicos de Youtube Nos vamos A quedar Cerca del Récord En Premier No descarto Que en algún Momento Regresemos A la Premier Para romper Esos de 32 Nos quedamos A dos goles Con Partidos Jugados Una locura Chicos Casi se termina La ventana De transferencias Chicos Nos llegó Una oferta Bueno de hecho Nos llegaron Dos chicos Nos llegaron Dos Una nos llegó Del Southampton Están locos Sin creen Que vamos A aceptar O sea Nos queremos Ir del Astonville Y llega Al Southampton Pero chicos Llegó El Jeque Llegó Qatar Llegaron Los Petrodólares Nos ofrecieron Un escalón Por debajo De Mbappé Nos ofrecieron La ficha Que dejó Neymar Para irse a Arabia Chicos Nos vamos a ir Confirmar Dale Mi PSG Vean chicos Llegó el calvo Llegó el calvo Por fin Después de un mes En rebeldía Chicos Por eso Tienen que entrar A Twitch Para ver la rebeldía Que subimos haciendo Chicos Tienen que ver Los directos En Twitch Chicos Para ver Cómo nos la pasamos Chicos Después de un mes Prácticamente entero De 20 a 21 de enero Chicos De 20 de diciembre A 21 de enero Kikín se puso en rebeldía Qué número Qué número Qué número Qué número Qué número Ay madre Mira te ves guapísimo 38 Qué número Tan feo También ustedes Cabrones Bueno chicos Bueno chicos Vamos a dejar este episodio Hasta aquí Nuevo Nuevo Este Nueva aventura En el PSG Le costamos más de 100 millones Al PSG Transparencia record Este año En el En el mundo del deporte Del Del fútbol Chicos 108 millones 109 Es casi lo mismo Chicos Ojo Estamos en Champions Es lo importante La meta era jugar Champions Y eso sí chicos El PSG Viene de pasada Son cuatro meses Tenemos 84 de media La idea es Si podemos ganar la Champions Perfecto Y ya ganar la liga Ganar la copa Estamos hambriento de títulos Pero sobre todo Crecir la media Hasta 86 Para fichar Por una liga mejor En un equipo mejor A ver Vemos los octavos Bueno primero vamos a ver Quién se quedó fuera Eh Barça Milan Ok perfecto Ok perfecto Perfectísimo Ok no se está quedando Nadie Bueno el Arsenal se quedó fuera Vaya tristeza del Arsenal Ojo la Roma Quedó bien Napoli y City Perfecto Barça Ok perfecto Newcastle se le pechó frío Europa League ya no me importa Champions League A ver vamos a ver Los cruces Milan Tottenham Leverkusen Roma Juventus Barça Partidazo Bayern Napoli Partidazo Benfica Leipzig City Real Madrid Luego luego en octavos Chicos Real Madrid Que diga Real Sociedad Manchester United Como en la Europa League Y Atlético de Madrid PSG Nos enfrentamos al Atlético de Madrid Chicos Venga carajo Se viene muy buen Cierre de esta temporada Chicos Hay que ir por todo Por la Champions En el próximo episodio Partido de Copa Contra el Brest Que tenemos que ganar Partido contra el Strauburg Partido contra el Olympique de Lyon Partido contra el CD Rens Y si chicos Vamos a cerrar el siguiente episodio En el Wanda Metropolitano Bueno en el Civitas Metropolitano Para que no se enoje la gente del Atlético de Madrid La gente colchonera Contra el Atlético de Madrid Chicos Esos 5 partidos En el próximo episodio Chicos Ya saben que estoy jugando Esta serie en Twitch Tienen el link En la descripción Por si me quieren apoyar Por allá De verdad que Creo que van a pasar Un muy buen rato Chicos Agradecerles a Draco y Axel Que estuvieron aquí Este Por Twitch Chicos Vieron Toda la canción Que le dedicamos a Unai Emery Por si la quieren checar Va a estar en Twitch Pero nada chicos Ya saben que les gustó el episodio Si les ha gustado la serie Me llaman mucho Dejándole like Comentando Compartir Y suscribirse De ver que me llaman un montón Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo Y hasta la próxima Y nos vemos en el próximo episodio